Dos hombres fueron detenidos acusados de haber seducido en un boliche gay del centro porteño a un joven de 28 años, a quien le invitaron cervezas con somníferos para llevarlo adormecido a un domicilio del barrio de Almagro. La investigación, que culminó con la detención de los imputados de 47 y 19 años, estuvo a cargo de la fiscal en lo criminal y correccional 4, Cristina Camaño, y de los detectives de la División Delitos contra la Salud de la Policía de la Ciudad. Fuentes policiales indicaron que el modus operandi de esta organización delictiva consistía en seducir a los damnificados para luego llevarlos a un domicilio o a sus propios hogares para drogarlos con algún somnífero en un trago y ya, en estado de inconsciencia, abusarlos sexualmente y robarles sus pertenencias y elementos de valor.